con esas imágenes, con Manu Adorni, le damos la bienvenida a Enrique Cebach. Perdón por la espera, Enrique querido, ¿cómo estás? Pero sé que sos futbolero también. Un gusto, Pablo, todo muy bien. Además he escuchado los rifles, te doy la primicia de que yo tampoco voy a poder jugar. He sido desafentado también. Qué grande que sos. Bueno, a ver, y ya voy a estar con Camila Adolafjian, porque ahí está Cami. Hola Cami, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Buenas tardes a todos. Tanto tiempo. Con Camila estamos en la radio, así que ahora estamos también en la tele. ¿Qué pasará con el dólar? A ver, Enrique, algo está pasando, hay mucho ruido, Moody's, Standard & Poor's también, le han bajado la calificación a la deuda en pesos de la Argentina. ¿Se acabó la bicicleta de la deuda en pesos? No, no es que se acabó la bicicleta de la deuda en pesos. Acordate que la Argentina tiene déficit fiscal. Si vos tenés déficit fiscal, lo financiás con deuda o con inflación. Entonces, Argentina lo financió una parte con inflación, una parte con deuda. Ahora, ¿qué pasa? Esa deuda, a medida que pasa el tiempo, se acercan las elecciones del año que viene, las dudas respecto de qué va a pasar con esa deuda a partir del 2024, y entonces se empieza a cortar el plazo en que esa deuda se pueda financiar, y además se empieza a generar un exceso de carteras. Es decir, hay gente que dice, no quiero tener más deuda en pesos de Argentina. Eso pasó en junio, acordate, y obligó al Banco Central a emitir 1,5 millones de pesos para comprar la deuda que los públicos y los privados no querían, porque también fueron organismos públicos, y ahora cada vez que el gobierno coloca deuda y trata de colocar excedente para financiar el déficit, no tiene dificultades para seguir refinanciando. Entonces, se está acumulando una pelota de deuda muy grande, más de 10 millones de pesos, una parte de la cual está en manos del sector privado, una parte de la cual está en manos de un sector privado que está, digamos, casi obligado a renovar deuda, pero hay una parte que está en manos del sector privado que puede elegir no renovarla, y entonces, bueno, esa acumulación hace que empiecen a surgir las dudas de, si la pagás con emisión, como ya se pagó en junio de este año, bueno, con 100% de inflación, le echás más leña al fuego, podés generar una cosa mucho peor, y si no, la tenés que renovar, y si la tenés que renovar, o la tenés que reperfilar, ¿no has dicho? te cae en un gobierno nuevo, entonces, obviamente, es la incertidumbre que hay detrás de la normalidad. Manu, Enrique, ¿cómo estás? Ahora, ¿se puede seguir en esta dinámica un año más? Porque digo, casi toda la deuda que vence el año que viene, vence hasta septiembre, o sea, hasta pegaditas ahí con las PASO. En el gobierno, al menos con los pocos que hablan, te dicen, bueno, está todo bien, estamos trabajando, las cosas están mejorando, y lo cierto es que cada vez uno ve más inconsistencias, ¿no? Porque a la deuda le tengo que sumar la deuda del cuasifiscal del Banco Central. Digo, ¿qué es lo que ves en los próximos meses en la Argentina? Bueno, la verdad, Emanuel, o sea, a ver, si vos hacés esta pregunta hace tres meses, a lo mejor la respuesta hubiera sido que no, y acá estamos, tres meses después. O sea, las cosas nunca son lineales, está claro que cada vez vas acumulando más presión, no tanto con la deuda del Banco Central, porque el Banco Central tiene como contrapartida el sistema financiero, con lo cual la gente está en medio de un cepo, mientras haya cepo va a haber depósitos en los bancos, mientras haya depósitos en los bancos, va a haber el Ix en el Banco Central, ese sería un problema para después. Ahora, el problema con la deuda interna del Tesoro es que, o el Banco Central hace como hizo otros días, libera el Ix para que esos fondos vayan a comprar deuda del Tesoro, porque eso es una colocación voluntaria, entonces uno puede elegir no comprar deuda del Tesoro, o tiene que ir recurriendo a inversiones institucionales, a regulaciones, a renovaciones cada vez más cortas, a inventar que te pago más tasa o más dólar de lo que suba más, y bueno, lo podés ir estirando, si vas a llegar o no a septiembre, octubre, a ver el que viene, va a depender primero del resultado de las PASO, segundo, de qué se diga después de ese PASO respecto a la deuda, que si se va a hacer una transición ordenada y no como la que fue en el 2015, donde no hubo transición y los funcionarios mismos dejaron tierra arrasada para los funcionarios nuevos, o sea, depende de muchas circunstancias, sobre todo más políticas que económicas. Ahora, claro, claramente esta es una situación que, digamos, no converge a una inflación más baja y una economía creciendo y mucho menos, eso es una situación atada con Alain. Camila, ¿cuál ha sido la noticia? Hoy lo comentábamos en la radio, además de lo de Moody's, que hiciste nota con Gabriel Torres, hoy se sumó una nueva calificadora que le baja la calificación, el pronóstico a la deuda argentina. Claro, en menos de siete días, Pablo, tenemos a Fitch, tenemos a Moody's y tenemos a S&P, que son tres competidoras justamente, las tres calificadoras, una de las tres de las calificadoras más importantes del mundo. Y quiero agregar algo a lo que mencionaba Enrique, que es que hubo una especie de cambio de foco por ahí en los últimos análisis, que es que tal vez antes se ponía más, se arrojaba más luz sobre la cuestión política, sobre la falta de acuerdo dentro de la coalición gobernante, esto continúa siendo así, pero ahora la preocupación principal, adicional a la cuestión financiera que mencionaba Enrique, es justamente el problema social, es la situación social. Charlando con Gabriel Torres, que es el vicepresidente de Moody's, lo que me decía es, están todos los ingredientes para una fogata, falta saber cuál va a ser el fósforo que la va a prender. Y yo le preguntaba, ¿cuáles pueden ser esos catalizadores? Y me dice, la situación es tan frágil, tan como fue en Chile, por ejemplo, cuando por subir 30 centavos el sub destalló todo, que un catalizador puede ser que Argentina no pase de fase de grupos en el mundial. Entonces, claramente, las calificadoras, más allá de la situación económica, están viendo también el cansancio y la economía real, y también la situación social. Y esto de cara al año que viene, y frente al final, o un mal final del mundial, se agrava. Hay muchos, perdón, perdón Camila, Enrique, hay muchos que están deseosos y ansiosos por saber qué puede llegar a decir Cristina, como siempre, en este discurso de esta tarde. Fundamentalmente, si dicen que había preparado una ruptura de lanzas total para tratar de diferenciarse del gobierno, tengo información del Instituto Patria que plantea que el diagnóstico de Cristina es claro, que Alberto Fernández se levanta con su grupito para entristecer cada día más a los argentinos, y ellos tienen que hacerle recuperar la esperanza y la alegría a los propios, no ya al resto, a los propios, porque si no la paliza electoral los puede llegar a dejar fuera del balotage. Ese es el diagnóstico duro de Cristina. Por lo tanto, cuidado, ¿no? Pablo, perdón que me meta, pero como has visto, todas las elecciones latinoamericanas ganan la oposición. Así que ahora Cristina tiene que mostrar que es la oposición. Es la única chance que tiene para ganar. Claro, claro, ponerse del lado de la oposición para, si no ganar, al menos recuperar votos. Bueno... De todas maneras, quiero volver a lo que decía Camila antes, porque, bueno, con todo respeto a la gente, a las calificadoras, yo he estado alguna vez así, así que lo respeto mucho, pero no han estado muy acertados con las calificaciones de la repetición en estos años. Pero de todas maneras, comparar con Chile es una comparación poco feliz, por dos razones. Primero, Chile carecía, y todavía carece, de una red de seguridad social al estilo que tiene hoy la Argentina. Segundo, las redes de la seguridad social de la Argentina hoy ya están manejadas por el propio gobierno, o por el oficialismo, para llamarlo de alguna manera. O sea, el proceso de caos, entre comillas, de muchos momentos, fueron manejados contra los gobiernos. Pero ahora es el propio gobierno el que maneja estos procesos. Y tercero, a ver, la situación hoy es básicamente cómo poder mantener en términos que caiga lo menos posible, en términos reales, el programa de ayuda social y por eso vienen los bonos, las sumas fijas, etcétera, etcétera. Ahora, por supuesto que claramente la situación es muy endeble, muy atada con alambres, pero claramente es, yo creo que no es tan explosiva como algunos pretenden. Bueno, les agradezco, se me acabó el tiempo. Cami, querías decir algo en una línea, por favor. En una línea, Pablo, justamente lo que mencionaba sobre Cristina y lo que va a decir, sabemos bien que los rumores circularan sobre la renuncia, además, a la posibilidad que se vaya al BID, cuando fue el acto de Cristina en la UOM, hace pocos días, hoy circuló justamente el rumor de que se iba Gabriel Rubinstein, esto fue desmentido por el propio viceministro, pero vos fíjate cuál está siendo la lógica alrededor de la relación Ministerio de Economía-Vicepresidencia de la Nación. Bien, gracias Enrique, gracias Camila, gracias. Siga muy bien, chau, 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 gracias. Vamos a un corte, a la vuelta, nos asomamos a la plata, a ver qué pasa con el Cristina Palusa, ya está llegando Eduardo, y más sobre el dólar. Más sobre el dólar y más sobre el día de mañana, viernes, que hay vencimiento de deuda. Mirá, mirá, ahí están las imágenes de lo que está pasando en la plata, ahí está el recital, viste. El que no lo va a poder ver es Alberto Fernández, ¿por qué? Porque va a estar en vuelo en el momento en el que hable Cristina, llega la madrugada a Buenos Aires, ni bien llega, Pablo, en el día de mañana, se va a someter a estudios médicos por la gastritis y una estricta dieta. Una dieta en serio, no la dieta Alberto. Ya venimos, dale.